El juez tercero de la Niñez Familia y Adolescencia negó la acción de protección planteada por la Asociación de Bancos Privados contra la resolución de la Superintendencia del Poder del Mercado que obliga a las entidades financieras a abrir cuentas de dinero electrónico para sus clientes. El gremio bancario rechazó la decisión del juez e insiste que continuará haciendo uso de los recursos legales para defender el derecho de sus usuarios.